¿Sabés qué hora es, viejo de mierda? Lo voy a decir Son exactamente las 8 de la noche Te voy a mantener acá hasta que amanezca Hasta aquí allá afuera los tres escuchemos el canto de los tornos Es un canto hermoso que mi mujer no va a volver a escuchar, hijo de mil putas Escuchame, ¿qué tenés que hacer esta noche? Nada, ¿por? Tengo una sorpresa para vos ¿Qué? Una sorpresa, dije, loco, ¿qué? Si te la has ido, no tiene gracia ¿Decime qué? Una sorpresa, ¿qué? ¿No podés venir? ¿Qué tenés que hacer? ¿Que tenés que ir al cine? No puedo Eh, loco, ¿qué te pasa? El otro día rechazaste a mi hermano, ahora me rechazás a mí Estás todos los días con los dos pibes del patio ¿Ves tenés algún problema con nosotros? No, está todo bien Pero estoy re fisura hoy, no puedo Ah, qué loco Venite esta noche ¿Cuál es tu problema? ¿Barcelo? Bárbara Uh, está bien, decime Barbie Barbie Muy bien Muy bien ¿Vos? Bien ¿Conociste a muchas chicas por Tinder? No, 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 la verdad que no Me estás mintiendo No, no, soy nuevito ¿Sí? No me digas nada No hace ni tres meses que te separaste Exactamente tres meses Viste Ahora solo queda elegir qué parte del cuerpo te voy a cortar primero Mirame Mirame, abrí los ojos, cagón, abrí los ojos Abrí la boca Abrí la boca, te voy a cortar la lengua primero, abrí la boca Hola, la lengua no La lengua no, te voy a cortar los huevos No te vas a desangrar muy rápido Exijo una aplicación Exijo una aplicación, ¿por qué? ¿Por qué, hijo de puta? ¿Por qué? ¿Por qué, hijo de puta? ¿Por qué, hijo de puta? ¿Por qué, hijo de puta? ¿Qué querés? ¿Querés merca? ¿Querés faso? ¿Eh? ¿Querés pati? Algo para chupar, trajame Para chupar esta te vas a chupar Dale, no me jodás, algo para chupar, dale Esta te vas a chupar Dame un pucho Sos tan careta que me das asco, loco ¿Vos no serás uno de esos que estuvo en la granja ahí, drogadicto ahí? Con las vaquitas, ¿eh? ¿Vos no serás uno de esos que está comiendo todo el día dulce y membrillo? ¿Sabés que sí? Botón Vamos, pucho Ay, qué puto que sos ¿Te gustó? Qué perverso que sos, me encantó Mirá cómo me pusiste Mirá cómo me ponés la piel Vámonos a ese telo de mierda y hacerme tuya Tengo que matar Escucho el canto de los tordos Tira el cuerpo No, 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 no Gracias por ver el video.